Uno de estos días Que sepa lavar, que sepa, que sepa barrer Que sepa, que sepa guisar, que sepa, que sepa coser El matrimonio, pa' los casados, yo no, yo no Las mujeres de ahora no sé cómo serán Pero uno de estos días me voy a casar No importa si está fea, yo la voy a querer Yo quiero que me quiera y me atienda como rey Que sepa, que sepa lavar, que sepa, que sepa barrer Que sepa, que sepa guisar, que sepa, que sepa coser Uno de estos días me voy a casar Con una mujer que me quiera de verdad Todo mi cariño yo le voy a dar Me pondré su casa y formaremos un hogar Que sepa, que sepa lavar Que sepa, que sepa barrer Que sepa, que sepa guisar Que sepa, que sepa, que sepa coser No te cases, no te cases Uno de estos días tendré que trabajar No te cases, no te cases Uno de estos días voy a experimentar No te cases, no te cases Uno de estos días me dijo mi mamá No te cases, no te cases Uno de estos días tendré que trabajar No te cases, no te cases Uno de estos días me dijo mi mamá Uno de estos días tendré que trabajar No te cases, no te cases 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 Gracias por ver el video